¿Quieres conocer una guía de Mindo de manera buena, bonita y llena de adrenalina donde conocerás muchas actividades de este hermoso lugar? Así que quédate. ¡Hola guerreros! Nos encontramos en Mindo. Nuestra travesía empieza en la ciudad de Quito y a dos horas se encuentra la parroquia de Mindo. Un lugar conocido por su vegetación, actividades extremas y su fauna. Nada más entrar a este lugar te recibí un centro lleno de artesanías, tiendas, restaurantes y hoteles así que de eso no te puedes preocupar en este viaje. Una vez pasamos por el centro de Mindo fuimos a buscar un hotel. No fue difícil ya que había muchos, además de buscar un hotel estábamos comparando precios y actividades entre agencias y puedes encontrar desde 17 dólares 4 actividades en un día. Conseguimos un hotel súper bonito y no es promoción pero les dejaré sus contactos en descripción. Tiene dos tipos de habitaciones, una estilo domo y otra estilo cabaña. Además de eso tiene una sala de juegos, dos jacuzzis, una piscina y una entrada al río. Ya escogimos el hotel, ahora faltaba la adrenalina y fue totalmente fácil ya que a dos cuadras del hotel existe una agencia que te brinda 4 actividades por 17 dólares por persona. Sin contar transporte, aunque existen otros paquetes que sí te lo incluyen. Y vamos a realizar el tubing, una actividad en el río, pero tranquilo que es totalmente seguro. Además ellos te llevarán al punto de partida. Bueno, ya nos encontramos en la primera parte donde va a iniciar con el tubing, que son con estas valsitas, lo que vieron en las imágenes anteriores. Y va a estar un poco extremo, este es el nivel 1 de 3. Nos comentaron que va a ser aproximadamente de 20 a 25 minutos en el agua que vamos a estar. El guía nos explicaba cómo era la posición correcta de sentarse para no golpearse. Nos recalcaba que era su primera chamba y nos ponía muy nerviosos. Mi primera chamba Me acuerdo el día que de la chamba yo me enamoré Los gritos y las risas no faltaron en esta actividad. Acabando el tubing teníamos que ir a nuestra próxima locación, pero antes pasamos por un lugar lleno de caña guadúa. Era un buen spot para tomarse fotos. Era la hora del trekking, una atracción que si tienes vértigo te dará un poco de miedo. Llegamos al lugar y los nervios empezaban a sentirse. Nos colocaban equipo certificado y en buen estado para nuestra seguridad. Caminábamos por un sendero aproximadamente 5 minutos hasta llegar al primer cable. El guía nos explicaba la importancia de la posición en la que te encuentras, ya que si estás mal colocado puede suceder un accidente. Era mi turno y estuve a punto de arrepentirme. Una vez en el aire no hay vuelta atrás, lo único que quedaba era gritar y disfrutar de la experiencia. En la llegada tuve nervios, pero era todo completamente planeado. En el segundo cable puedes ponerte como un superhéroe y ese es Spyderón. Además puedes contemplar la hermosa vista de la ciudad de Mindo, pero como estaba nublado no se pudo. Si no entiendes lo de cables, son las tirolesas que te vas a hacer en esta aventura. Existen 3, 7 y 10 según el paquete que escogiste. Bueno, este es el sendero para llegar a las 4 cascadas. Llegaba el final del día y nos faltaba conocer las 4 cascadas y la vista del colibrí. No piensen que es cerquita, si no tendrán que caminar de 20 a 30 minutos para conocer las cascadas. Descubrirás leyendas en el camino y pasarás por puentes que se veían un poco inestables. Las cascadas son muy pequeñas, pero muy frías. El camino a cada cascada es cada vez más difícil, lleno de lodo, porque el clima no nos favoreció. Encontramos un columpio muy improvisado y no dudé en probarlo. Estuvimos dentro del colibrí y qué hermoso ver la vegetación de este gran lugar. Algo curioso es que lo que mueve a este colibrí es un carro totalmente estático. En la llegada podrás ver los pajaritos y colibríes que los podrás alimentar. Al día siguiente nos faltaba algo por concluir en esta aventura y era manejar las motos 4x4. Las puedes encontrar a unos super precios desde 16 dólares la moto. Las podrás encontrar a un lado del parque central de Minnie. Empezó la travesía en la cual existen varios paquetes de 1 hora, 1 hora y media y 2 horas. En todos ellos sí o sí vas a ir acompañado de un guía que estará pendiente de ti. La velocidad aumentaba en momentos y la alegría no faltó. Después de un largo paseo visitamos la pista donde podíamos manejar sin ningún miedo. En esa pista también podías encontrar el río y sí te podías meter. Era hora de regresar al punto de inicio. Bueno guerreros espero que les haya gustado esta aventura aquí en el mundo. No se olviden de dejar su pedazo de like, suscribirse y bueno guerreros nos vemos en la próxima aventura. Chao, chao. Estos son los precios de nuestra aventura para que tú también lo puedas hacer con tu familia o amigos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!